También me hice algunas llamadas y demás por cuanto, para tener clara la complejidad a veces de la interpretación a la hora de analizar y tratar de desentrañar también el sentido literal que contienen las disposiciones a la luz de lo que establece el artículo 16 del Código Civil, la propia norma muchas veces y en más de una ocasión refiere y menciona al uso preexistente industrial, a la instalación de establecimientos, habla también de actividades industriales y ahí empieza a utilizar también términos que, obviamente, no son sinónimos, no tienen el mismo sentido y en esa descripción técnica que hace la disposición en el artículo 29 también, incorpora, por ejemplo, aspectos vinculados al uso del suelo, referidos a emprendimientos productivos de pequeña escala, habla también para algunas zonas dentro del propio sector industrial de aspectos mixtos, refiere a servicios de apoyo y demás. En ese conjunto de términos de una norma también que refiere a una disposición con una visión futura, habla de transformación progresiva del uso residencial, determinó seguramente, obviamente no participé de la sala de análisis, pero a la luz de la disposición, seguramente la sala habrá considerado estos extremos, señalando que la aplicación era la del artículo 29, sin perjuicio, obviamente, de que originalmente se consideró el artículo 29.3 en cuanto a la prohibición, y también interpretando posteriormente el alcance del término de actividades industriales nuevas, cuando en los hechos el artículo no hablaba de establecimientos nuevos industriales, pero creo que a la luz del resultado, o a la luz de lo que hoy ya la propia descripción de preguntas que nos hace la ira interpelante, donde concluye que obviamente el proyecto de la empresa no solamente está paralizada, sino que además afirma que va a procurar su relocalización para seguir generando un emprendimiento productivo, como lo es la industria que pretendía instalar, en este caso, entrar a desentrañar el sentido literal de un texto, no sé en cuánto aporta, en tanto y en cuánto se ha indicado, además, que más allá de esa calificación inicial en los hechos, el procedimiento no culminó, sino que a pedido de parte y por solicitud expresa, se dio por desistido en lo que tiene que ver con el permiso de construcción. También se nos consulta, también se nos consulta y se nos indica y se califica que los vecinos tuvieron que mendigar o que tuvieron que peticionar para ser escuchados, cosa que en los hechos no es así, por cuanto ante la solicitud de entrevista con el intendente, la misma fue otorgada, fue cumplida y en los términos que en esa reunión se le manifestó a los señores vecinos, se actuó en consecuencia. Como está en todo su derecho, el grupo de vecinos que suscribió esa petición calificada fue presentada y tramitada en los hechos, como dije al inicio, atento al planteo realizado por la empresa, podemos decir sin temor a equivocarnos que es altamente probable que sepamos cuál es la respuesta que se le va a dar a esa petición porque ya está dado en los hechos. En cuanto también a uno de los planteos, hay una afirmación errónea, señor Presidente, en cuanto a que el intendente se remitió a determinar la inspección y posterior paralización de las obras luego de presentada la petición calificada. tomamos conocimiento de la situación a partir del planteo directo de los vecinos y en esa oportunidad se realizó concretamente el accionamiento que correspondía, se atendió y como dije al inicio, en menos de 15 días hábiles el planteo que los vecinos nos realizaron, entendemos que lo hemos cumplido siguiendo en este caso el compromiso asumido por el intendente Nicolás Olivera. ¿Por qué es así? Porque no hubo demora, porque no hubo inactividad, porque hubo atención, porque hubo receptividad, porque hubo capacidad de diálogo y en ese proceso entonces podemos decir hoy que se concluye en ese proceso que en ningún caso y en ningún sentido determinó apartarse de lo que las normas prescriben en lo que tiene que ver con el control. Es más, es interesante que en lo que tiene que ver con las normas que están planteadas aquí en este temario donde están las diferentes preguntas que nos hacen llegar, es importante también tener en cuenta y creo que es oportuno también que en sala se pueda analizar lo que tiene que ver con las competencias de control territorial, porque en este caso se actúa en forma clara, concreta, contundente y en tiempo. Y no es así que se señale que existe una aplicación normativa para unos y diferente para otros. todo lo contrario, todas las situaciones sociales que están asociadas a este tipo de planteos, ya sea tanto para la instalación de una planta productiva como es también para ejercer la policía territorial, todas han sido consideradas en primer momento y en cumplimiento de la normativa, aún cuando en algún caso hemos escuchado alguna crítica por aplicar específicamente estas disposiciones y aplicarlas con un sentido amplio en lo que tiene que ver considerando situaciones puntuales, porque se ha mencionado ahí al pasar, se ha mencionado al pasar de que medimos con diferente barra dependiendo cuál sea la situación, lo cual no solamente que es erróneo, sino que también, hasta en algún caso, nos ofende por cuanto se duda, si quiere poner en duda la probidad de quienes en ejercicio de un cargo público debemos desarrollar. En este proceso también, en este proceso, extendiendo creo a casi todas las preguntas que se nos han formulado, desde ningún punto de vista, desde ningún punto de vista se puede sostener en sala o se puede pretender indicar que en este caso existió displicencia o que se ofrecieron soluciones que estaban viciadas o que existía algún tipo de interés. Entonces, el único interés que movilizó finalmente este proceso fue que nos manifestó también cada uno de los vecinos a la hora de entrevistarse con nosotros, como también lo hicieron con los señores Ediles, como lo hicieron a la hora también de concurrir a las diferentes comisiones de las cuales nos unimos previamente al venir a esta instancia. Conocimos de primera mano la situación que los vecinos nos plantearon, los recibimos, el intendente se comprometió y, como dije al inicio, también dispuso las medidas correspondientes para avanzar en una solución que hoy podemos dar por confirmada. La duda, la interrogante, el temor que los vecinos tenían hoy se ve disipado porque ya en el día de ayer se nos comunicó formalmente de que la empresa avanzaba en la búsqueda de una nueva relocalización dando por terminada, por concluida, por finalizada la solicitud de permiso de construcción formulada en febrero de este año. Por ende, señor Presidente, entendemos que ante las interrogantes que en esta casa se han planteado y a los efectos de dar contenido a la solicitud que se nos hiciera llegar, como dije al inicio, por oficio 449 de 22, el 2 de junio de este año, en cuanto a los efectos de informar sobre la habilitación para instalarse en la industria cementera en la zona industrial de nuestra ciudad, corresponde indicar de que ese proceso hoy, en lo que tiene que ver con el padrón que hubiera sido solicitado que, si mal no recuerdo, es el padrón 5661 con 7379 metros cuadrados, ha sido dejado sin efecto por parte de la empresa proponente. para que también quede establecido y así surja de la versión taquigráfica, reafirmamos el compromiso que tiene este Ejecutivo departamental en todas sus áreas en seguir cumpliendo con el compromiso asumido a partir del 26 de noviembre del 2020 en cuanto a trabajar incansablemente día a día, hora a hora, en procurar un mejor futuro para todos los anduceros. A través de disponer de todos nuestros recursos, de todos nuestros esfuerzos para atender las situaciones de todos y cada uno de aquellos que nos formulen en la medida de las posibilidades que tiene el gobierno departamental, buscando también contar con el apoyo de todos los actores políticos de nuestro departamento a seguir manteniendo este nuevo impulso que hemos comenzado a procesar en nuestro departamento procurando como dije hace un momento día a día hora a hora trabajando abrazo partido con todos los funcionarios, con todos los compañeros que hacen parte de esta intendencia para alcanzar los objetivos que han sido propuestos no solamente en lo que tiene que ver con revitalizar nuestra ciudad sino que seguir también buscando haciendo despegar esos más de mil aviones para que aterricen algunos en lo que tiene que ver con seguir generando fuentes genuinas de trabajo para los anduceros. es en ese sentido que nos va a encontrar esta junta departamental y el vecino en particular a la hora de desarrollar nuestro trabajo y es por eso que hoy concurrimos con un alto honor a esta sala no solamente a representar al señor intendente que me ha distinguido con esa responsabilidad sino que también a rendir cuentas ante quienes ejercen el rol del control por parte de esta junta departamental muchas gracias señor presidente muchas gracias secretario general me está solicitando la palabra nuevamente el señor David Elguera tiene la palabra señor Elguera gracias presidente seré breve en esta en esta instancia así mis colegas si quieren participar supongo que se anotarán no coordinamos este llamado parte de las picardías que yo me imagino que suceden en la política no acordamos el formato del llamado así que bueno dejaremos al consciente manejo de la residencia que haga esta sesión escuché con atención por supuesto las respuestas y me las imaginaba en ese tono pero le quiero aclarar para aliviar mi conciencia dice el poeta de los llamados a sala del intendente al intendente artículo 138 digo para que se tenga en cuenta que el principio de la letra yo no tuve la suerte de pasar por la facultad pero Natura me prestó una cosa muy importante que es la recta razón el artículo 138 habla de la proposición y el artículo 39 del procedimiento del llamado a sala del intendente y para no leerlo todo por supuesto dice el artículo 139 que si se obtiene el tercio aludido o sea los 11 votos que se requieren el presidente concertará con el intendente el día y hora en que concurrirá a fin de incluir ese punto en el orden del día ya sea en sesión ordinaria o extraordinaria previamente se informará por oficio al intendente de la resolución de la CUN esta sesión mire que interesante señor secretario general porque yo lo sé profesor de derecho pero no lo sé profesor de política esta sesión será fijada dentro de los 15 días posteriores a la aprobación del llamado a sala vencido ese término y ahí yo le doy la sugerencia el proponente podrá solicitar que la junta por el voto del tercio de sus componentes señale día y hora para la respectiva sesión o sea que menos mal que usted está acá hoy porque si no nosotros le fijábamos para mañana porque ese era mi antojo ese era mi capricho porque el reglamento nos manda hacer las cosas así y si su bancada no lo hubiera votado 11 colegas seguramente hubiera conseguido yo que tengo la virtud de dialogar y de ir a buscar los apoyos que se necesitan cuando se necesitan y normalmente los consigo mire usted así que es relativo que esté en tiempo y forma vino para evitar males mayores y está muy bien no se va a exponer el intendente que yo le fijé la hora y el día hoy porque la moción decía que era mañana ese acontecimiento así que simplemente eso para que no nos den mucha tampoco place de lo que tenemos que hacer nosotros acá se lo digo con respeto pero de la misma forma que usted lo quiso aclarar yo se lo aclaro el señor intendente fue Edil y nos conocemos bien lo escuché con mucha atención cuando se refería a la sala de análisis claro que sé lo que tiene que hacer la sala de análisis hay una parte que no hizo mire esta sala podrá funcionar en sesiones ampliadas toda vez que se entienda pertinente invitar a otros directores departamentales y a otros funcionarios quienes serán convocados en mérito a los temas a tratar asimismo mire que interesante podrá participar en calidad de invitados y en la referida modalidad de sesión ampliada todas aquellas personas y o instituciones cuya opinión sea necesaria a los efectos de llevar adelante áreas temáticas de interés que estén definidas y que deban tratarse por la sala de análisis territorial cumplimiento en cumplimiento de sus objetivos orgánicos o sea que la sala de análisis viendo que esto estaba sucediendo o podía pasar hay que jugar adelante hay que adelantarse a que las cosas pueden suceder en esta materia hay demasiada sensibilidad y en todas las materias en donde hay necesidad sensibilidad todos nosotros que somos los administradores tenemos que prever que los administrados van a tomar iniciativas y entonces como consecuencia observar la normativa y actuar en consecuencia y yo comparto con usted que tiene una cantidad de debilidades el plan paisandú yo lo comparto yo lo critiqué así como el plan guichón y el plan quebracho yo los critiqué faltó cantidad de gente de consultar y se aprobaron pero yo no tengo la culpa de que lo que sí tiene fuerza de ley está aprobado y punto y hay una cosa que usted como profesor de Derecho ya lo sabe que es el principio de la letra lo que está escrito no tenemos que hacer hay que hacer lo que el principio de la literalidad dice que hay que hacer no son un chicle siempre las normas algunas veces podemos flexibilizar yo tengo experiencia larga y resisto el archivo de haber votado más de una vez incluso para este empresario así que ahora podrá estar enojado conmigo como ayer no estuvo agradecido pero yo voté acá y formé opinión y busqué votos con la misma vocación de hoy en un gobierno de frente amplio siendo yo edil obviamente del partido colorado busqué apoyos para regularizarle una enorme industria al mismo empresario así que que empiece por estar agradecido con este dinero y las críticas que se las guarde yo voy a hacer siempre lo correcto ¿qué sucedía en esos años? no había un plan ¿vaís andú? entonces la norma se podía flexibilizar y regularizamos construcción inapropiada la gran mayoría de las veces industrias así que lo hicimos con la dulzura que puede cambiar el mundo previendo por supuesto que hablamos de miles de fuentes de trabajo en todos los casos nosotros no nos pasa nada porque se nos diga por elevación en esos tiros por elevación que ustedes protegen la generación de empleo y nosotros por oponernos a esto a lo mejor no no nos pasa nada porque la intendencia le compra gran parte de su producido a esta empresa tampoco es que le estamos no estamos hablando con una persona digamos que no le tenga la intendencia este tipo de convivencia por decirlo correctamente porque convivimos y actuamos en consecuencia los ciudadanos y administradores y administradores yo sé por supuesto no le voy a preguntar a la hora a quien le estamos comprando la arena pero nosotros no vivimos en un lugar donde nos desconocemos y yo no tengo ninguna animosidad con el empresario así como no le requerí gratitud tampoco tengo ningún problema si hoy tiene el ojo porque la tarea que nosotros tenemos acá a veces es una tarea grata y otras veces no lo es seguramente a ustedes les pasa todos los días y probablemente más seguido que a nosotros porque claramente es más ingrato recibir a veces la crítica cuando uno todos los días tiene que ir a hacer lo que tiene que hacer la intendencia en materia de ejecutivo pero bueno de eso se trata señor secretario general yo con las respuestas que usted ha dado obviamente eran las que yo esperaba porque es la que espera todo el mundo si ya está resuelto el asunto no le voy a pedir no lo necesita esta junta departamental pero no le costaría nada hacer dos agradecimientos una que le dio un listado de preguntas para facilitarle la tarea y otra que gracias a la tarea de esta junta departamental hoy podemos todos encontrarnos en un punto todos ciudadanos empresario molesto o no pero empresario al fin legislativo y ejecutivo en el mismo lugar que es el lugar de la solución de los problemas que tiene o que plantea la ciudadanía este departamento tiene un parque industrial promovámoslo este departamento tiene miles y miles de hectáreas en su territorio gracias a Dios somos un enorme departamento entonces promovamos que las nuevas industrias que se vayan a instalar y ojalá sean muchas no expongan al gobierno departamental a tener que discutir si se viola un poquito o nada las normas no hay que violar las normas usted por ser profesor de derechos seguramente se lo dice todos los días a los alumnos las normas se hacen para cumplirse si son buenas normas bueno pero esa es la tarea que ya deja de ser una cuestión que podamos resolver nosotros porque eso lo resuelve el pueblo cuando vota y pone a los legisladores que pone en cada caso entonces si nosotros tenemos un plan regulador con dificultades bueno ese es el resultado de lo que el pueblo votó y finalmente cuando sentí yo por lo menos que no estaba formado en derechos para hacer mi tarea resulta que soy un ballista y es bien ballista el concepto en este país de que cualquier ciudadano puede ser electo puede ser elector y elegible alcanza con ser un buen ciudadano oriental natural o legal no se requiere por suerte tener título de naturaleza alguna salvo de buen ciudadano y el respaldo el pueblo que a veces los conoce y a veces pone cada cosa pero ese es un asunto del ciudadano gracias señor secretario general gracias presidente muy bien gracias señor por sus palabras le volvemos a dar la palabra ahora para que pueda contestar el señor secretario general bueno muchas gracias señor presidente recibo también los saludos que me que me ha indicado el interpelante reitero también que no vamos a entrar en una dialéctica en cuanto a la interpretación o aplicación de algún artículo del reglamento porque seguramente en este espacio tienen ya tienen creo que hasta un máster en este tema o sea es de todos los días analizar este texto más allá del planteo creo que lo importante a destacar en el día de hoy es que se viene a rendir cuentas que se cumplen con las disposiciones constitucionales y reglamentarias establecidas ante la solicitud de la junta departamental de comparecer ante su seno para dar las aplicaciones correspondientes explicaciones que no son sólo obviamente para quienes representan a los vecinos de Paysandú como son los señores Sedeire sino que también a los propios vecinos que hoy a través de los medios de comunicación o en la propia sala están presentes para para escuchar las respuestas y también nosotros lo hemos dicho siempre y lo podemos repetir nuevamente hoy no somos no le esquivamos a la crítica no le vamos a esquivar a la a la dureza también de algún planteo de algún reclamo tan es así de que procuramos tener un ejercicio de la función pública en contacto con la gente ojalá pudiéramos hacerlo más como días pasados lo hicimos por el interior del departamento recorriendo junto al intendente y el equipo de gobierno más de 27 localidades para eso mismo para dar la cara para escuchar sobre todo como se hizo ese 27 de mayo con los señores vecinos bueno salir a escuchar a recibir los planteos a no generar falsas expectativas o compromisos que no se vayan a cumplir se asume el compromiso que obviamente se puede realizar así lo hicimos en esa recorrida así lo hicimos en esa reunión también que mantuvimos con los vecinos y somos incansables en eso así nos nos lo planteó el intendente el primer día incansables en la búsqueda de soluciones procurando tener la casa ordenada buscando también recibir de primera mano sin intermediarios directamente con los vecinos en recorrida también que pudimos realizar junto a algunos ediles que nos acompañaron en el recorrido y también con aquellos que como decía al inicio que buscan dar soluciones pero por sobre todo escuchar para tratar de acercar las soluciones a la gente en cuanto a la actividad que desarrolla nuestros grupos técnicos tengo que decirlo para que quede asentado que los grupos técnicos que nos acompañan han estado a la altura de las circunstancias porque hay que recordar también que en este año y pocos meses que tenemos en el ejercicio de la administración han estado pendientes han estado a la orden para resolver aquellas cuestiones que no admiten demora tan es así que en el último tiempo hemos tenido la posibilidad también de que a través de la intervención de estos equipos técnicos sea a través de la sala de análisis sea a través de otro formato de actuación a través de los procedimientos correspondientes y que esta junta ha sido parte también de esas concreciones como días atrás fue el anuncio de que desembarca en Paisandú una empresa internacional vinculada al software que está dando la posibilidad de que nuestros muchachos nuestros jóvenes tengan una posibilidad en nuestra tierra de procurarse a futuro un trabajo y eso está asociado al trabajo de los técnicos que vieron la viabilidad de que una empresa como ella se intale y que seguramente tiene la sensibilidad necesaria para atender estas cuestiones obviamente que estos procesos y estos estudios como Ben se mencionaba y por tener seguramente por por defecto profesional por estar muy embuido en las cuestiones legales se nos presenten muchas veces situaciones que debemos derimir en lo que tiene que ver con la aplicación de la diferente normativa pero por suerte contamos con un equipo de trabajo en todas las áreas desde cada uno de los directores a los funcionarios que día a día están a la orden para atender estas cuestiones que tienen que ver con llevar a cabo una administración que esté centrada en eso si bien hemos sabido de más allá de los reclamos y los planteos de los vecinos que los recibimos y también por qué no de los llamados de atención que alguna vez algún edil nos acerca porque son quienes están cerca de la gente es cierto también que en alguna oportunidad buscando quien sabe con qué fin se pone en duda o se busca entorpecer o generar suspicacias en procesos que de eso nada tienen porque lo que buscan como dije al inicio es cumplir con ese mandato que la población le encomendó a ese señor intendente quien es electo yo no tuve no tuve esa esa condición es decir estoy en este lugar porque el intendente me ha confiado me ha confiado esa responsabilidad y como dice él también es una una situación por suerte que nos da el privilegio de poder ayudar y concretar soluciones en este caso particular más allá del planteo que está relacionado con una habilitación concreta queremos insistir en que vamos a seguir trabajando no sólo para para disponer soluciones para para los vecinos y mejorar nuestro nuestro terruño sino que también para buscar y traer a Paisandú soluciones que que permitan que uno de los bienes preciados que tiene cada uno como es vivir de su trabajo sea posible para todos en la medida y en otras posibilidades seguiremos trabajando para ello espero haber cumplido con con lo solicitado y estoy a la orden para responder cualquier otra pregunta que cualquier me queda formular muy bien señor señor secretario general con las naciones procedentes vamos a recordar la orden a pedir leites muchas gracias señor presidente saludamos al doctor fariña y agradecemos su presencia en representación del intendente y ya comenzar un poco por lo que él comenzó por la vocación de diálogo que él mencionaba que nosotros tenemos que reclamarle que nosotros no la sentimos tal el señor intendente a nosotros nos ha convocado para hacer anuncios nunca para dialogar y de hecho estamos esperando la comparecencia del señor intendente en la comisión de seguimiento de fideicomiso donde tenemos mucha información para requerir porque los pedidos de informes en ese sentido no están siendo contestadas aquí necesitábamos vocación de apego a las normas y a los procesos administrativos no vocación de diálogo entendemos como lo hizo el EDI interpelante que acá no había que llegar al resultado de suspender la obra por haber atendido a los vecinos sino por haber hecho cumplir el decreto que esta junta sancionó y la verdad que no han sido claras las respuestas que dio el señor secretario así que yo algunas las voy a reformular lo que si queda claro que que acá se está reinstalando relocalizando a la empresa por voluntad de la empresa no por acción de la intendencia no porque la intendencia haya hecho cumplir las normas así lo entendí yo de lo que expresó el secretario y como el secretario se atrevía a aclarar algunas suspicacias que él entendió había en este llamado acá acá no hay una gran generación de empleo porque la propia nota que la empresa le envía a los vecinos dice esto será una 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 planta secundaria que operará cuando haya una gran demanda o cuando la creciente del río no deje trabajar a la planta madre o sea que hay mucha generación de empleo no lo vemos porque era una planta secundaria y lo dice la misma empresa nota a los vecinos lo que sí quiero que me aclare señor secretario en definitiva si se fue positivo o no el informe de viabilidad de localización que en una primera instancia supuestamente fue negativo y después se revió cuál sería la interpretación que la empresa presentó en esos recursos para que la sala de análisis fuera positivo entonces ese informe de viabilidad de localización porque ese es el primer paso para que se dé paso a el permiso de construcción ¿era voluntad o no era voluntad de esta administración o del intendente llegar a la autorización de ese permiso de construcción porque el permiso de construcción ya estaba en proceso así lo manifestó el propio director de obras en notas a la prensa porque como dijo el que lleva adelante la interpelación nunca vino y eso que le corrijo al edil no fue con 72 horas fue de una semana para la otra ya que le dimos una semana de plazo para que viviera cuando había gastado con 48 horas no quedó claro si se le aplicaron o no se le aplicaron multas a la empresa y más allá de que haya habido ese diálogo de la intendencia con la empresa me gustaría saber si la intendencia hizo algún acuerdo o hizo alguna proposición de asistencia a la empresa para llegar a esa relocalización o fue o es simplemente voluntad del empresario porque no quedó claro en la respuesta que dio el señor secretario muy muy bien después de las preguntas le damos la palabra al secretario general bien capaz no fui claro seguramente en el transcurso de la sesión se puede haber perdido el hilo de la conversación o del razonamiento creo que interpelante lo entendió así ahora en este caso ante las consultas planteadas hay que dejar claro primero disipar toda duda en cuanto a dar las respuestas que correspondan ante la junta departamental de paisandú con este tema o con cualquier otro el propio intendente ha estado en esta sala en más de una oportunidad rindiendo cuentas y sin duda tanto el ejecutivo como quien habla va a cumplir esa misma línea de acción es más nuestros propios compañeros ediles de esta casa están en la misma sintonía que nosotros en este sentido es algo que es ineludible en el ejercicio adecuado de gobernar en lo que tiene que ver con planteos vinculados a ese tema hay que dejar claro que el propio intendente lo ha manifestado y lo ha comunicado de esa manera que está la orden para ser recibido por la comisión vinculada a fideicomiso no es un tema vinculado a este tema pero ya que se planteó por ahí no quiero dejar ninguna ningún tema picando porque como se hablaba al principio después las picoradías huelgan en lo que tiene que ver con la votación de diálogo la vamos a reafirmar la receptividad del ejecutivo departamental está clara y no lo vamos a decir nosotros pero que se le puede preguntar a los propios vecinos en cuanto a ello recibimos el planteo y lo vuelvo a reiterar y el intendente departamental se comprometió no solamente a atender la situación puntual porque por ahí también se mencionó que los temas se encajonaban y que el tiempo se dejaba pasar y que eso era de mérito de los vecinos cosa que esta administración no hizo la administración tomó contacto con la situación en la persona del señor intendente y él en ese momento se comprometió y así lo hizo saber a notificar en este caso a la empresa a que dispusiera cualquier tipo de movimiento que estuviera en contra de la correspondiente autorización que obviamente no había sido dada en lo que tiene que ver con el permiso de construcción pero no solamente eso y lo dije y lo reitero se podrá consultar la evaluación taquigráfica el intendente también en esa ocasión inició los contactos con la empresa para analizar la situación y explorar la relocalización y yo no pido que me crean a mí basta con leer las declaraciones de la empresa en el diario local donde sin punto y sin ninguna coma dice el empresario precisó la nueva erradicación que le fue solicitada por la intendencia creo que ahí no caben dudas en cuanto en cuanto a ello obviamente que es capaz no lo es en el en el interés en el interés de 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 otros avanzar o ponderar situaciones vinculadas a erradicar inversiones en Paisandú no me corresponde a mí sería muy atrevido a Saulo le faltaría el respeto a ponderar o poner en duda el peso o el valor de una inversión más allá de lo que tiene que ver con los aspectos materiales y económicos aquí y en nuestro país hay que apoyar a la gente que emprende ya sea con un pequeño micro o minúsculo emprendimiento a aquellos que tienen la posibilidad y la espalda de poder generar fuentes genuinas de trabajo cualquiera sea sean sabedores todos aquellos que tengan interés que esta intendencia va a apoyar una y otra vez y va a poner como dijo el intendente lo que tenga que poner para propiciar y generar un ámbito adecuado para que se radiquen inversiones en Paisandú y vamos a trabajar denodadamente para impulsar para ayudar para facilitar a todos aquellos que obviamente en el marco de las disposiciones así lo planteen y iremos a golpear la puerta que tengamos que golpear comentaba hace unos minutos la presencia de la empresa Sofka en Paisandú empresa que pretende en un plazo de alrededor de dos y tres o tres años buscar y generar en nuestro espacio en el ámbito de la escuela de oficios digitales también promovida desde nuestra administración con el apoyo de diferentes instituciones de buscar un ámbito donde generemos capacidades y destrezas para que los ambiceros puedan incorporarse en el mundo laboral esas iniciativas y otras a veces de menor porte a veces de mayor porte estarán siempre o encontrarán siempre en esta administración el apoyo necesario para realizar esas actividades que sin duda legitiman nuestra razón de ser estamos para propiciar ese tipo de emprendimientos cualquiera sea su dimensión siempre y cuando obviamente potenciando esa esa intención de arriesgar porque el que invierte está arriesgando y está apostando a Paisandú y el que apuesta a Paisandú va a encontrar en la intendencia obviamente una una mano tendida no es un tema tampoco de voluntad es un tema obviamente de de intención aquí lo que se plantea o lo que se quiere dejar entrever es que existieron cuestiones que no que no eran debidas o que no fueron adecuadamente tramitadas y como dije al principio aquí se cumplieron con las garantías a través de los procedimientos correspondientes y los equipos técnicos se asesoraron bajo el ejercicio de esa autonomía técnica sobre la cual obviamente no tenemos potestad ni corresponde que la tengamos para para incidir y esa autonomía técnica derivó en los asesoramientos que obviamente recibimos y se actuó en consecuencia sin perjuicio de dejar claro que en los hechos en este caso puntual el proceso en los hechos no culminó y la actividad desarrollada desde el ejecutivo está más que clara y ya ha sido mencionada esa misma proactividad que tenemos para buscar para salir a buscar como hace unos días atrás el intendente emprendió un viaje específicamente para salir a mostrar a Paisandú lo identifiquen en la región y que tengamos la posibilidad de erradicar como dije al inicio más oportunidades buscamos más oportunidades para los anduceros pero también lo hemos dicho buscamos denodadamente en resguardar el patrimonio que es de todos los patrimonios que en este caso hoy y temporalmente nos toca administrar y eso viene que también buscamos buscamos resguardar han sido valorizar todo lo o o o